¡Buenas a todos y bienvenidos un día más al Pokémon Fusion 3! En el último capítulo nos habíamos quedado justo antes de ir a luchar contra el Tinnacqua Así que venga, let's go ¿Con qué estará fusionado Wingull a todo esto? Pff, a saber Estaría bien que en otro momento cambiéseme un poco de la cueva, tío, para poder capturar, eh Porque me habéis comentado de capturar en otra ruta, porque aquí no puedo, pero, eh, no sé Señor, ¿me puede explicar exactamente qué es esta cosa? O sea ¿Es un globo? ¿Es un Wingull? ¿Es ambas? Si no recuerdo mal, me comentaste que la segunda ciudad, ¿vale? O sea, la ciudad del segundo gimnasio, te daba la caña de pescar Así que allí, pescamos, capturamos en la cueva y tenemos dos fusiones nuevas para el equipo, eh Cuidado Venga, esto lo ganamos sencillo, ¿vale? O sea, ¿qué tendrá? El inicial nivel 12, o algo así, como mucho Vale, el pájaro se está roto, eh, cuidado Va, ataque rápido Vale, mira lo que hay, quita con el ataque bajado O sea, sin el ataque bajado que nos quitaba, media vida Lo que le hemos quitado un mordisco, pero bueno, ya me entendéis, o sea Quedarse aquí, ¿de acuerdo? Sería demasiado arriesgado Estamos en un crítico random de perder un Pokémon Hasta ahora no hemos perdido a nadie, ¿vale? Seguramente eso cambie en este capítulo Porque no confío mucho en mis habilidades Pero... Pero voy a intentar que no ocurra, ¿vale? Os lo prometo O sea, prometo intentarlo No que no pase Otra victoria sencillita para el conjunto Del pueblo El conjunto de Non-Metapod, gente Y de Maradona Habrán súper rares en las zonas O sea, en plan Pokémon muy, muy, muy Muy difícil de encontrar Como... Como Cation, por ejemplo Vamos a ir y llenar el barco, ¿vale? Hay que estar atentos por si hago algo raro A lo mejor han cambiado algo del mapa, ¿sabes? ¿Te imaginas que hubiese fusionado el barco y un avión? En un hidroavión Sería guay, ¿eh? Por cierto Podemos comentar lo que es Que paren el barco En medio del mar Para que hagas una llamada de teléfono O sea... Va, esto es ruta 106 Y esto es el pueblo, ¿no? Son dos rutas distintas, en verdad, ¿no? O sea, podemos pescar dos cosas, ¿eh? Ale, caña de pescar vieja Perfecto, gente Comienzan las capturas Vale Pocamos de ruta, ¿eh? Por favor Que no son petalios Please Y es un maravilloso ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Paskuwasi! La cosa es así que el Paskuwasi este No puede transformarse hasta el nivel 20, era, ¿no? O sea... Vamos a tener la reserva hasta el nivel 20, ¿de acuerdo? Por si pasa cualquier cosa Antes de ir a mirar a tiburón Vamos a ir a capturar los demás, ¿vale? Ruta 107 Veamos ¡Vale! Starior O sea, Starmi con Seeds Down Y rompecorazas Imaginaos eso, ¿eh? O sea, va volando Un mozo no aguanta, ¿no? Un mozo quita muy poquito, ¿verdad? O sea... Aunque sea físico aquí No hay que tener demasiado ventaja en el juego, gente Hay que ir... Hay que ir poco a poco, ¿vale? Para darle... Para darle emoción, ¿vale? Sabía que era tipo roca Pero se había aumentado la defensa Yo pensaba que lo iba a aguantar ¿No tenemos que estar? A ver... Ruta 106 Vetele más cuidado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué salen pescando? Pues hay un Pokémon que no sea Metanion, por favor Tiene mala pinta, ¿vale? Le doy una chance más Y si no es algo distinto, vamos a la cueva Vale, derrotamos al tío y estamos a la cueva, ¿ok? ¿Sabes que contra Starior Vale Moodshot quita bastante O sea, es buena idea Hace un buen DPS Ahí está ¿Puede alguien del equipo a prender Flash? ¿A todo esto? ¿Puede a prender Maradona Flash? ¿What? A ver, sé que es un Bidouf Pero Bidouf puede a prender destello ¿De cuándo? O sea, ¿cómo? O sea, es un cantor ¿Cómo brilla? Lo que decía antes Técnicamente aquí abajo sale un Pokémon más decente ¿De acuerdo? Que ahora saldrá un Metanion ¡Otra vez! Pero bueno, veamos Tanto hype para esto No voy a usar repelente, ¿vale? Para ver lo que hacer en la cueva Voy a enfadar mucho Pero bueno Padre Hill, ok Como encontramos una piedra lunar Cuidado He puesto un pejerido Cambiamotes Pokémon Esmeralda ¿Dónde está este señor? Ciudad Portugal No queda tanto, ¿eh? Puedo llegar hoy, ¿eh? A ver, ¿qué sería por aquí? Veamos No tendrá Mega, ¿no? Por favor, decirme que no tiene Mega Es lo que le falta O sea, en fin ¡Basta! ¡Basta! ¡Que tienes un efecto especial! ¡Es súper épico, tío! Mira, y este es el nuestro, ¿sabes? Compáralo Por favor Buenas tardes, Steven Y ahora tenemos que volver Hasta la casa del padre Bueno, el rascacielos este que tiene allí Para pillar el repartir de experiencia Ahora que hemos obtenido El repartir de experiencia ¿Sabéis quién se lo va a llevar, no? O sea Necesario Antes de hacer el segundo gimnasio, ¿vale? Vamos a pillar el barquito Y vamos a ir a la tercera ciudad ¿Por qué? Porque ahí está el cambio a botes Así que venga Let's go El día que Kirara pierda contra un cangrejo, ¿vale? Se acaba la partida Bueno, no la partida en general Pero sí Kirara ¿Qué es eso? ¿Mi endit? ¿What? ¿Mi taza la endit? ¿Mi taza la endit? ¿Mi taza la endit? Ostras A ver, es tipo lucha algo, ¿no? Ahí está El segundo gimnasio que es tipo lucha Nos revienta bastante, ¿no? Porque Maradona es débil La vestida es débil Cerberus es débil Slayer es neutro Non-Metapod Sería neutro Y Kirara puede hacer algo Pero el resto del equipo, ufe Como tengan tumba roca o algo por el estilo Nos vuelan Hay Metaneus en todos lados, ¿eh? O sea Vale F por Metaneum, gente ¡Nos-Metapod ha prendido un ataque! ¡Gente! ¡Es el momento! ¡Puede ser algo, por fin! Focus Energy No pasa nada, gente Non-Metapod es inmune a los críticos ¿Por qué? Porque su daño Borra al enemigo Y no le da tiempo de atacar Confundido A la primera, ¿eh? Cuidado Las estrategias Non-Metapod Carrileando su primer combate Fácil Y sencillo Ya que estamos en Slate por City Toca buscar al señor de los nombres Que está aquí La cosa es que no la habían mirado Si era la primera casa directamente ¿Te imaginas? Creo que cambiamos los nombres Y perdemos la partida Era lo que notaba fuerza En verdad Por cierto Antes de cambiar el nombre A Pejeril Vamos a ver cómo ha salido ¿Ok? A ver Es roca-tierra Lo cual está decente Aunque bueno Un ataque de agua lo borra O sea De acuerdo Segundo gimnasio Va a ser un poco Para ver cómo está la situación ¿Vale? De tanteo Veamos A ver Confusión Lo aguantamos ¿No? Nos meto Ahí está Pero por favor Es ultra burki Madre mía Y no quita mal O sea En proporción Daño aguante Está muy bien La bestia ha evolucionado Gente Lo que le faltaba En el nombre Míralo Cuidado Aquí está el líder Pero no es el momento ¿Ok? Quiero subirnos Al menos hasta el 18 ¿Vale? Porque el líder Me suena que estamos Como al 20 O para allá ¿No? O sea Además Podríamos entrar En la cueva Así si sale Un gaslicini Me lo puedo llevar O sea No es mala Así que venga Entramos Hasta el 18 Y regresamos Si sé más o menos Lo que va a salir No juego tan mal A Pokémon ¿Vale? En 20 minutos Estas palabras Voy a volver a porrir Pero normalmente No juego tan mal A Pokémon ¿Vale? De acuerdo gente Not Metapod Nivel 18 Sabéis lo que eso significa ¿No? Ha llegado el momento De la verdad Ha llegado el momento De la evolución ¿Por qué? Esa es la segunda vez ¿Qué pasa? ¿Quién me dijo Que era el 18? No es mala Así que es mala Es muy mala Es muy mala ¿Por qué no evoluciona? ¿Sabes qué te merece? Te merece el Everstone Venga Pa' ti Toda tuya Vale A ver Segundo combate de gimnasio Veamos qué tal No es mal inicio ¿Vale? Not Metapod En el uno para uno Debería poder ¿Vale? Bull Cap ¿Qué dices? Vale Pues son gas Ok Me he asustado Con el Bull Cap Pero está troleando ¿Vale? O sea No sé nada Bueno Gasta super pociones Eso mira está bien A Hawulga Tiene nombre de stand De yo-yo ¿No? ¡Tipo eléctrico! Voy a suponer Que va a atacar Con electricidad ¿Vale? Vamos a pasar a la bestia Para bajarle el ataque ¿Ok? Quiero que lo más seguro ¿Vale? Y después ya vemos Bull Cap No me digas Cállate de chopar Lo cantamos ¿No? De acuerdo Bull Cap otra vez Madre de Dios Cuidado Nos podemos quedar Vale Tenemos una super poti Gas Vale Voy a probar Con Kirara ¿De acuerdo? Porque tiene pinta Que va a ser Volador lucha ¿No? Gara techo ¿Cuánto nos quita? Madre de Dios Es neutro Es eléctrico Es eléctrico Tío De momento No tengo electricidad Es lo único Ha sido 25 Podría quedarme Y utilizar torrente Y atacar con Con más ataques De lo normal ¿Vale? Con un hidropulso Busteado Curarme es perder el turno ¿Vale? Y cambiar es perder el turno Hay que jugárselas No hay otra ¡Quítico! ¿En serio? A ver Técnicamente Aunque perdamos el combate No perdemos el loque Nos queda un poco En el banquillo ¿Vale? Te voto dos poco En el banquillo ¿Ok? Vale Ha sido una Tremenda debacle Tremenda Tremenda debacle ¿Os acordáis Lo que dije Hace 20 minutos De que las palabras Iban a volver A por mi? Que siempre pasa O sea Se puede capturar aquí ¿Vale? La ruta 110 Está disponible Gente Voy a subir a los pokés Un poco ¿Vale? Para estar más seguros Ahí para capturar Y capturamos Tendremos tres pokémons Sería tres contra tres Podemos pescar Y metanion ¿Vale? Ya cuenta Porque metanion Está muerto Puedo pescar un metanion Se puede Se puede Se confía Hay esperanza Gente La remontada La remontada Ya hemos entrenado Y estamos aquí En la ruta 110 Para capturar un pokémon Que nos dé Esperanza de ganar la partida ¿Qué es eso? A ver si es tipo planta Agua No es mala Fantasma planta Ostras Se hacía ultra counter Para el millo aquel Cuidado Es buena Vamos a intentar capturar Algo En la playa esta Que nos capturamos Por la caña de pescar A ver si sale algo Que podemos pillar Y tiramos para la cueva A entrenar Gente Ha salido Starior Se puede capturar Vale No es lo mejor Para el gimnasio Pero es un pokémon decente Vale O sea Eh Hablando con un ítem El Belen Madre mía Que viene con dinero Así si Gente La leyenda Está a punto de renacer Los astros Están a punto de alinearse Y finalmente En el cielo Se verá una señal No la de Batman Sino una con una M Marcando la llegada De un único pokémon Totalmente inigualable Totalmente Inconmensurable Un pokémon Llamado Eh Tú no Un pokémon Cuyo nombre es Metaneon Por fin Gente A la primera Esta vez Lo voy a entrenar Hasta el 19 Vale A ver si evoluciona Yo que sé Según esta oportunidad Tenemos al último Miembro del equipo Tenemos A Metaneon Junior Es calmado Vale Donde su padre Fracasó Porque se dejó llevar Pusos de emociones Metaneon Junior Va a prepararse Hasta tener 100% garantizada La victoria Gente Cero fallos O sea Imparable Entrenamos A todos los pokés Hasta el 19 Si tengo pasta Le compro proteína Vale Y vamos a ganar O sea Ojo Parejera evoluciona Gente Cuidado Momento clave Este podemos poner Nuestro carro Ahora mismo O sea A ver La pinta Es muy épica O sea Va a ser Siendo roca tierra Lo cual es un poco Me Pero bueno Tiene buenas stats En teoría Aquí dentro Deberíamos ir Más o menos Bien Deberíamos Ostras Lo hemos visto Por primera vez En un compasio Contra un random De verdad O sea La forma final Que por cierto Es nivel 14 Es un tramposo O sea Vale Ahora que hemos acabado De entrenar Aquí dentro Voy a probar A ir A entrenar A la zona de arriba Del todo A ver que tal Ostras What Esto es popisimo Pobre Voltor Por cierto O sea Has ido perdiendo Un poco La parte de la fusión No he utilizado Hoja afilada En 20 combates Es que En ningún momento Lo he utilizado Tío En ningún momento Segundo gimnasio Segundo intento Última oportunidad Todo o nada Momento de la verdad Momento del terror Momento del pánico Metanion Junior Tiene que ganar El primer bicho Y después Ale Tiene que poder derrotar Al Al tocho Si no funciona Así Hacemos perdidos O sea No hay más Y si me subo la defensa Al máximo Y voy con Metanion Contra el Contra otro bicho Porque ataque voladores Es que no No Va a tirar crítica Vale Tengo una pot Eso es verdad Pero No sé Tío Vale Este bicho es fuera Ahora viene el combate De verdad Ale Eres El espíritu del equipo Confío en ti Que de la entrenadora Por favor Bullcap Se ha gusteado Cuidado Ha dado Ha dado Ha dado Hay que empezar a bajar ahora Con tinieblas Vale Un par de turnos más y cae La cosa es que nos va a atacar Con tornadas seguramente No sé si lo aguantamos Tío Ahí viene Cuanto los quita Aguantamos de sobra Ale es un monstruo ¿Qué es esa defensa? Es la gran muralla china Por favor Ostras Vale De una valla Da igual gente Lo aguantamos Tremendo Vale O sea Bueno Se curador La vida Ostras Tú Bullcap Bullcap Se ha asustado Se ha asustado No se esperaba Esa muralla de Ale Vale Está paniqueando Está paniqueando Está paniqueando No puede No puede Tienes bullcap Potis 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 No puede No puede Tornado No sea crítico Por favor Madre de Dios Madre de Dios Porque el juego Quiere que me dé algo Por favor Desaparece Desaparece Vale Vale Le cae uno Me di más Ah espérate Me di más el de antes ¿No? Pistol agua Cuando lo quitamos Vale Reflejo Wow En lo que sigue A partir de ahora Mucho cuidado Y hay que dejar un poco Poner el banquillo ¿Vale? Para seguir vivos O sea Bueno gente Ha sido un día Muy largo Ha sido un directo Muy largo Muchos combates Muchas derrotas Mucha emoción Y yo voy parando por aquí ¿Vale? Muchísimas gracias Por haberlo visto Recotoque de un montón El like La suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!